La Palabra del Señor 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 Para usted y toda su familia. Dios quiere bendecir nuestros hogares y Dios bendijo los hogares de los hermanos en la iglesia en el libro de los hechos. Ahora déjeme terminar ahora con una última pregunta y es esta. ¿Dónde es que ellos aprendieron el ir a los hogares y ministrar en los hogares? ¿Dónde aprendieron ellos que el hogar iba a ser un lugar muy importante en el plan de Dios para alcanzar al perdido y obrar en sanidad y todas las cosas que hemos dicho? ¿Dónde aprendieron eso los discípulos de Jesús? Bueno, la respuesta es que lo aprendieron de Jesucristo. Los discípulos del Señor aprendieron de Jesús que la reunión en los hogares iba a ser clave para el plan que Dios tenía de llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Miren, cuando Jesús había reunido a sus discípulos, Veamos solo unos cuantos instantes de lo que sucede en los hogares en el libro de Mateo. En Mateo 8, 14 al 15, la Biblia nos dice esto. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía sanidad. El predicador del día de Pentecostés vio a Jesús, el líder de la iglesia apostólica en el primer siglo de la iglesia. Vio a Jesús sanar en los hogares. Hechos capítulo 9, versículos 23 y 25, dice, Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía el boroto, les dijo apartados, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Literalmente, Jesús levantó una niña que había fallecido de los muertos. ¿Dónde? En un hogar. Esto debe haber impresionado, hermanos, la mente de los discípulos. Jesús sanó a un enfermo. Mateo 9, 28 al 30. Llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puede hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciéndole, conforme a vuestra fe se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó, encargó rigorosamente, diciendo, mira que a nadie, que nadie lo sepa. Llegan ciegos a una casa. Allí Jesús los sana. Después de haber vivido y experimentado todo esto en el capítulo 10, y después, primero Dios envía 12 discípulos. Y después, según nos dice Lucas, él envió a 70 discípulos. Y la pregunta es, ¿a dónde los envió? Entonces, llamado a sus discípulos, 10, 1 de Mateo, a sus discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y la pregunta es, ¿a dónde los mandó? Los mandó a las ciudades y a las casas. Esto marcó para los discípulos algo que nunca se les olvidó. Cristo quiere que trabajemos en los hogares. Y eso es precisamente lo que hicieron en el libro de Hechos, capítulo 2. Trabajaron en los hogares. Así que, en los hogares sucedieron cosas muy significantes. Y el resultado, versículo 47 de Hechos 2. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra vez, ¿va a crecer la iglesia nomás porque nos reunimos en grupos pequeños? No. La iglesia crece. El Señor hace crecer la iglesia cuando cosas significantes suceden en los hogares de los creyentes. Tenemos que organizarnos y planificar para un mover del Espíritu Santo en nuestros hogares. Y cuando eso suceda, Dios hará crecer su iglesia. Hermano, considere conmigo abrir su hogar. Invitar a sus amigos. Invitar a sus vecinos. A su hogar. Para celebrar a Cristo. Y para ver a Cristo hacer grandes cosas. Que la iglesia crezca. Y el reino de Dios se expanda para la gloria del nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por darnos de su tiempo. Y mi deseo es que Dios esté con ustedes. Que ustedes puedan crecer en la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, bendice a cada persona escuchando este mensaje. A los hermanos. A los congregantes. Aquellos, Señor, que tienen hambre de algo más grande, mayor, en el Espíritu Santo. Te pido que tú trates con ellos para abrir sus hogares y recibir el mover de Dios allí en esos hogares. En el nombre de Jesús te lo pido. Te doy gracias, Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos la semana que viene. Amén.